En el mundo hay de todo, ya lo sé Tristezas, alegrías, paz y desengaños Unas veces todo brilla y otras veces nos hundimos Pero yo contigo amor, yo siempre gano Cuando todos cambian tú, eres la misma Cuando todo es confusión, están tus manos Cuando todo es puro ruido, yo me escapo a tus silencios Para que nunca despierte de este sueño ¿Por qué todo es incierto? ¿Por qué todo es difícil? ¿Por qué todo es tan caro y el amor se ha vuelto raro? ¿Por qué no puedo estar contigo a cada instante? ¿Por qué perder el tiempo y no tenerte por momentos? Si ya lo sé, en el mundo hay de todo Pero nadie como tú En esta vida hay de todo, ya lo sé Promesas, risas, falsedad y desencantos Lo que parecen sentimientos se mueren cuando sopla el viento Pero en tus labios siempre hay algún te quiero Cuando nadie quiere ver, están tus ojos Cuando nadie quiere abrir, está tu puerta ¿En dónde me estás esperando? En estas horas tan incieltas Para escaparnos hasta donde nadie llega ¿Por qué ya nada es cierto? ¿Por qué ya nada es fácil? ¿Por qué todo es tan caro y el amor se ha vuelto escaso? ¿Por qué no puedo estar contigo a cada paso? ¿Por qué seguirle el juego a este miedo de perderte? Si ya lo sé, en el mundo hay de todo Pero nadie como tú ¿Por qué todo es tan caro y el amor se ha vuelto raro? ¿Por qué no puedo estar contigo a cada instante? ¿Por qué perder el tiempo y no tenerte por momentos? Si ya lo sé, en el mundo hay de todo Pero nadie como tú En el mundo hay de todo Pero nadie como tú 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 Como tú